Hola, me llamo Vanessa de Belgar y hoy voy a hablar de las líneas de adoquines Dimensions. Las líneas de adoquines Dimensions es una solución sencilla para un estilo audaz. Con líneas nítidas y limpias y una superficie lineal puede crear una sensación contemporánea que aporta un estilo impresionante a las aplicaciones fáciles. Los contratistas eligen este producto porque fue diseñado para trabajar en incrementos de 3 pulgadas para una máxima flexibilidad de diseño y eficiencia en la obra, incluyendo la reducción de cortes, un tiempo de instalación más rápido y menos desperdicio de producto. Para más información sobre las líneas de adoquines Dimensions, visita belgar.com o habla con tu representante de ventas de Belgar. ¡Gracias!